Ante las asociaciones y entidades que forman parte del Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, Chimu Puig, y la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, han anunciado la devolución de la atención sanitaria a los colectivos que habían quedado fuera en 2012, con el Real Decreto para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En cuestiones de salud no hay inmigrantes y nacionales, hay personas. La sanidad universal no tiene guetos ni exclusiones, ni por sexo, ni por edad, ni por orientación sexual, ni por lugar de residencia ni de nacimiento. Las enfermedades no entienden de fronteras ni de carnés de identidad, no entienden de permisos de trabajo ni de residencia. Y ahora, a partir de ahora, tampoco van a entender los derechos. El máximo representante del consell ha agradecido el trabajo realizado por todos los profesionales de la sanidad. Ha sido el primer gobierno salido de las elecciones autonómicas en hacer posible que la sanidad sea otra vez universal, con este decreto ley que hoy, 30 de julio, entra completamente en vigor. A partir de ahora, 30.000 personas aproximadamente excluidas tendrán el derecho otra vez y podrán beneficiarse de la tarjeta sanitaria. Y yo quiero, en este punto, agradecer especialmente a todos los profesionales de la sanidad el trabajo que han hecho en este momento de vacío, porque estoy convencido de que se han sobrepasado muchas veces sus atribuciones, porque sabían que lo importante era la salud de las personas. En representación de las 80 entidades que forman el observatorio, el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria, Álvaro Bonet, ha destacado el error que supuso excluir de la atención sanitaria a parte de la población y ha advertido que el observatorio seguirá actuando. Nos cabe duda de que la voluntad del gobierno es que no quede nadie sin asistencia sanitaria, pero hasta que esto sea un hecho comprobado con el paso de los tiempos, el observatorio va a seguir. Y ahora lo que tiene que recibir es una atención sanitaria de mucha calidad. Y para recibir una atención sanitaria de mucha calidad, la consellería tiene que esforzarse, y esforzarse especialmente en el terreno de la atención primaria. La Asociación de Enfermería Comunitaria también valora de forma muy positiva este anuncio. Era algo necesario, la pérdida del derecho a la universalidad de la atención era algo que tenía que recuperarse y por supuesto el poder acoger nuevamente a todas estas personas vulnerables que habían quedado excluidas es un logro importante. Nuestras compañeras estaban atendiendo a los pacientes que habían sido excluidos, en muchos casos les buscaban la medicación por el centro. Nos sentíamos tan empatizadas con estas personas a las que les teníamos que decir que no podíamos hacerles recetas, que no podían conseguir las medicinas, y ellos te decían que no tenían dinero para pagárselas. Entonces pues es emocionante ver que esto se va a solucionar. Esta es la tarjeta sanitaria que desde el lunes 24 de julio se está entregando los colectivos hasta ahora excluidos. Con ella vuelven a tener una cobertura sanitaria normalizada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.